Hola amigos, en esta oportunidad quería mostrarles un poco las características de una de las embarcaciones de la firma Seat on Top, fábrica que está acá en mi ciudad de Mar del Plata, en la República Argentina. Habrán visto que es un kayak que utilizo generalmente para la pesca de grandes tiburones, fundamentalmente por sus características, ya que es una embarcación que tiene una excelente estabilidad y son condiciones fundamentales para manejar estos grandes animales y que uno se tiene que sentir seguro, tiene que estar confiado de que la embarcación no se va a dar vuelta ante un tirón o alguna maniobra un poco arriesgada que puede hacerse en relación a lo que estamos pescando, tiburones que pueden rondar los 100, 120 kilos. Pero no solamente para la pesca de tiburón, obvio que es una embarcación para cualquier tipo de pesca o recreación. Nosotros, frente a las costas de la provincia de Buenos Aires, tenemos el océano Atlántico, digamos un océano abierto, con mucha marejada, oleajes que varían en su intensidad, vientos que rotan constantemente, sobre todo en la ciudad de Mar del Plata, que posee un clima denominado oceánico, porque el 80% de la procedencia de los vientos es de origen marítimo. Esta embarcación, digo, o sea, lo que a mí me parece muy confiable, porque aparte de su estabilidad, es muy cómoda, porque la estabilidad también se la da el ancho, o como se denomina manga, que es de 84 centímetros y posee una eslora, o sea, un largo de 3 metros 0,6. No es de las embarcaciones más grandes, no es muy pesada para manejar, uno, por lo menos yo, que ya soy un viejito de 54 años, dentro de poco voy a cumplir, la manejo tranquilamente, sin la ayuda de nadie, la cargo al hombro, la coloco en el auto, o bien, yo estoy cerca del mar, a veces me la cargo o me la llevo tipo valijita, tomando de las manijas, hago 150 metros y llego perfectamente. También están los carritos, obvio, pero para decirles de que es una embarcación liviana. Bueno, ahora les voy a describir a continuación los detalles de la misma, las prestaciones que tienen, y bueno, para todos los amigos que siempre me preguntan, ¿no?, sobre tal o cual calla, ahora vamos a mostrarles las características. Bueno, ya les comenté lo que tiene el largo y el ancho, o sea, la eslora y la manga, muy cómodo el habitáculo donde uno se sienta porque es ancho y por sus características es una embarcación que puede aguantar a pescadores, digamos, peso pesado, heavyweight, ¿no?, gente de 130 kilos, 140, ha utilizado esta pequeña nave sin ningún inconveniente. también de talla alta, cercana a los dos metros, o sea, tenemos espacio para colocar los pies cómodamente. Posee cuatro sectores de apoyo a talón, donde uno se sienta para navegar, tiene cuatro agujeros, estos agujeros preguntan en muchos casos para qué están, ¿no entra agua con los agujeros? No, no, precisamente estos agujeros, como están sobre línea de flotación, ingresa el agua y escurre por los mismos, se denomina inbornales. Tiene cuatro y dos en la copa, en la parte de atrás. En el medio, pueden apreciar, tenemos un cómodo tambuchito de cuatro pulgadas de diámetro, donde muchas veces yo coloco la carnada previamente cortada, o bueno, qué sé yo, podemos utilizarlo también para poner un celular dentro de su bolsa estanca, o lo que a nosotros nos resulte más cómodo. Entre medio de los pies tenemos también un sector, donde habrán visto que coloco la carnada, que para mí es muy cómodo porque la tengo ahí a mano. En el sector de la proa, adelante, tenemos unas hogas elásticas, que infinidad de veces utilizo las mismas para ubicar una, como es una mochila mediana, la paso entre medio de las mismas hogas y queda firme ahí en el sector, que a veces tomo los espaguetis y el punzón para marcar los tiburones, o alguna bebida, o lo que a ustedes les quiera, les resulte más conveniente. Las manijas laterales, posee dos, y tiene cómodos, sujeta a remo, solamente es una banda de una soga elástica, uno coloca el remo para tenerlo ahí al costado. Es bastante cómodo y seguro tenerlo ahí. Después, en la parte de la, lo voy a mover un poquitito ahí, porque se me va a caer esto, porque bueno, en la parte de la popa, o sea la parte de atrás, tenemos, digo, uno de los espacios más cómodos de los callas que hay acá en el mercado de Argentina. El tambucho o cajón de popa, mejor dicho, no sé, tiene una capacidad de 60 litros, una cosa así, pueden entrar hasta 50, 60 kilos de pescado. Yo lo utilizo para poner pescado generalmente, por eso lo tengo agujereado al cajón, para que sea fácil su limpieza. Bueno, después vienen con 18 insertos. Los insertos son donde van los tornillos de acero inoxidable. El inserto es una rosca hembra de bronce fundida en el plástico, en la estructura del calla, y resiste cualquier cantidad de kilos. Hay pruebas que se han hecho en la fabricación, donde aguanta, qué sé yo, tres veces el peso de la marcación. Manija de popa, al final, y manija de proba, para transportarlo cómodamente. Otra de las características de este calla es que tiene una quilla bien pronunciada, que nos facilita la surfeada en la ola o barrenada, pongámosle, donde lo hace mantener el rumbo de una manera muy buena, ¿no? Es una cosa sencilla. Ojo, que uno tiene que poner la pala de forma tal de manejar la embarcación y evitar clavarnos de punta. Pero por su característica, por ser un calla ancho y una buena quilla, surfea perfectamente la ola. Otra de las características que tiene este calla es que es bastante alto de banda. A mí me sirve con el tema de los tiburones que tiran mordiscones y me mantiene un poquito preservado a cualquier mordiscón. Muchos dicen que es un calla lento. Yo diría que no sé qué es un calla lento, un calla rápido, en este tipo de embarcaciones rotomoldeadas, callas de recreación o pesca. A veces, si tenemos un viento muy fuerte, yo he sentido un poquito que se frena el calla, como se puede frenar el Sunrider, o se puede frenar el U, o cualquier otro calla de estas características que tiene una estructura grande. No es aerodinámico, son callas estables, ¿no? Y bueno, cualquier calla, cuando el viento es fuerte de frente, uno no va a navegar como si tuviera el viento de popa. Es una cosa obvia. Pero realmente, estos callas de esta marca o cualquier otra, es relativo a ser mucho más rápido o más lento. Depende cómo reme cada uno. Eso es así. Si uno quiere un calla rápido y veloz, tiene que ir a un calla cerrado, de competición, que tenga una manga de 50 centímetros y una lora de 5 metros y pico, ahí uno le va a dar velocidad. Para estos callas, hablar de velocidad es relativo. Mi opinión. Después, hay muchos que tienen otras opiniones, o por ahí tienen más conocimiento de navegación que yo, porque la verdad yo, en la definitiva, soy un pescador que utiliza esta embarcación para disfrutar de la actividad. Así que amigos, pienso que hay una descripción general de este modelo. Tal vez con el tiempo vaya describiendo otros modelos de callas. Como dije anteriormente, para aquellos amigos que siempre consultan, qué calla me conviene, cuál no. Igual, es relativo. Es importante tener la posibilidad de acceder a este tipo de embarcaciones y probarla y ver qué tal uno se siente navegando en ellas. Y como siempre digo, cualquier duda o consulta, me escriben acá en mi canal de YouTube. Yo encantado dentro de las posibilidades y el tiempo. Les voy a brindar una opinión. Así que, nada más. Y nos veremos, como siempre, en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!